Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, les saluda Gloria Paredes aquí en Vivir Tejiendo, donde tenemos algunos tutoriales que pueden servirle a ustedes para aprender también a tejer. El día de hoy tenemos esta bonita pantufla, zapato o media, como ustedes quieran llamarla, tejida en la técnica de dos agujas y toda, bueno, casi toda, porque tenemos unas puntadas en crochet, en punto de Santa Clara, Bobo o Musco. Ahí está, miren qué bonita, me gustó la combinación que hice de plomo con rosa. Bien, antes de empezar y decirles los materiales que necesitamos, quiero compartir con ustedes este bonito mensaje que se encuentra en Salmo capítulo 9, versículo 9, dice, el Señor protege a los oprimidos, Él los protege en tiempos de angustia. Esto es una realidad. Si ustedes dejan sus cargas, sus problemas, sus circunstancias de dificultad en las manos de Dios, que algunas veces, como que algunas personas olvidan que Él existe, pero en realidad Él está presente en todo tiempo de nuestras vidas y no solo presente, sino anhelando ayudarnos porque nosotros somos lo que Él más ama, ¿sí? Si dejamos en Él nuestras cargas, pues Él nos ayudará en todo tiempo, en todo momento. Yo estoy pasando un tiempo de dificultad ahora, pero su presencia en mi vida no me aleja del gozo, de la alegría y de la confianza que siempre debemos de tener en Él. Espero que Dios les bendiga cada día, que aumente el talento que hay en sus manos para vivir tejiendo. Y ahora sí, a continuación, vamos a darles el paso a paso de esta bonita babucha. Bien, para empezar a tejer este tipo de media, porque es un calcetín, una media, vamos a utilizar agujas del número 5 y lana también del número 5. En este caso es una lanita especial que tiene una hebra de rayón así plateado que le da un toque bonito, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer en el material que deseen. Vamos a montar en nuestras agujas 13 puntos. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 puntos. Y estos 13 puntos los vamos a tejer aquí, como ven, en la puntada de Santa Clara. Yo ya lo había avanzado un poquito porque ya en muchos videos, en casi todos, usamos esta puntada, que es la básica, ¿sí? Pero no quiere decir que si yo trabajo en punto de Santa Clara, ustedes no lo puedan hacer en cualquier otra puntada que más les guste. Yo lo utilizo porque es un punto que lo dominan tanto las que están empezando como las que ya tienen un poco de práctica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se teje la puntada de Santa Clara? Vamos a imaginar que esta es nuestra primera carrera donde hemos montado los puntos, ¿sí? Entonces, introducimos la aguja, así, por la parte de atrás del punto, envolvemos de abajo hacia arriba y retiramos, miren. Lo voy a hacer así muy lentito para que ustedes lo puedan ver. Así como estoy tejiendo, vamos a tejer todas las carreras, tanto las de derecho como del revés. Este punto de Santa Clara también es conocido como punto del derecho, punto bogo o punto musgo, ¿sí? Y tanto la carrera anterior como la que estamos tejiendo ahora, la estamos tejiendo de la misma manera. Así vamos a tejer todas las carreras, por lo menos por 45 o 50 centímetros de largo, como si estuviéramos haciendo una mini bufandita. Ahora, quiero mostrarles algo. Este modelito de media o de zapatito, si quieren llamarle de repente, se adapta para todos los tamaños. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Miren, yo tengo aquí una cinta de medir y lo que voy a hacer para saber qué tamaño debo de tejer, es que voy a colocar el inicio de mi cinta, aquí en número 0, en esta parte del talón, ¿sí? Donde van los calcetines cortos, allí. Porque este es un modelo de calcetín corto, no es largo, tobillero, digamos. Entonces pongo yo aquí el 0 y deslizo así mi cinta. A ver, perdón. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Y voy a hacerlo así hasta llegar a la parte de acá, que viene siendo casi, o sea que cruza aquí, ¿sí? Hasta allí. Y hasta allí yo tengo 43 centímetros. Miren, aquí está el 40. Me tengo un poquito de incomodidad, pero ahí, miren. Ahí está el número 40 y me deslizo así hasta 43 centímetros. Entonces, si es un pie pequeño, si fuera para un niño, vamos a medir de la misma forma. Colocamos aquí el inicio de nuestra cinta métrica y medimos, y siempre que quede así, en línea recta, ¿sí? Entonces, aquí tengo 24 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber para el ancho? En este caso sería muy ancho, miren. Demasiado ancho. Tendría que ser hasta aquí. Este es un pie como de dos años. Tendría que trabajar con 2, 4, 6 y 8 puntos prácticamente, ¿sí? Porque este ancho es mucho más pequeño que el de un pie de adulto, ¿sí? Bien. Así creo que más o menos aprenderán a calcularlo. En este caso, miren, yo he montado aquí los puntos y siempre la primera carrera como que hace que sea más pequeño el tejido. Pero, noten esto, el tejido cero. Y tiene que cubrir la mitad de todo este diámetro que tenemos acá. Así tiene que cubrir todo esto, así, el ancho, todo esto. Entonces, allí con 13 puntos alcanza, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ya que les digo un tip o un secretito. Y vamos a tener así que tejer. Nuestra medida nos daba 43 puntos. Y como ustedes saben, siempre tejemos un poquito menos. 43 puntos, perdón, ¿no? 43 centímetros. Entonces, como ustedes saben, que siempre tejemos un poquito menos porque la lana se dé, vamos a tejer hasta 40 centímetros. Todo en punto de Santa Clara y ahí nos encontramos. Miren, solo para mostrarles cómo es que estamos tejiendo. Así como les dije, como una mini bufandita. Muchas carreras hasta llegar a la medida. Y otra forma de medir también sería esta. Toman el piecito así de molde o... o el pie para el que van a tejer. Y ponen esta parte del inicio aquí, justo en la curvatura después del talón. Ahí. Y llevan ligeramente estirando. No le van a estirar demasiado, sino una ligera estiradita así. Algo natural. Y van a traer hacia adelante. Miren, y van a continuar el tejido calculado hasta llegar a la altura que ustedes quieren, ¿sí? Entonces, esta sería otra forma sin contar las carreras. Una vez que ya tienen la pieza realizada hasta el tamaño que ustedes necesitan, entonces sí contarán las carreras para poder hacer la segunda pieza o la segunda medicita y que les quede exacta, ¿sí? A mí todavía me faltan unas carreras, entonces vamos a seguir tejiendo. Miren, yo aquí ya tengo un largo aparente para el tamaño del piecito al que estoy trabajando y recuerden que voy a cubrir así hasta el tobillo y voy a jalar un poquito, ¿sí? El tejido que cede y voy a ir así, miren, a la misma altura, ¿sí? Entonces, cuando ya estoy a esa altura, perdón por ese sonido, lo que voy a hacer es cerrar los puntos y lo voy a hacer de la siguiente manera. Tejo el primer punto del derecho, el segundo del derecho y paso el anterior por encima. Creo que ya se los había enseñado antes y eso es todo lo que voy a hacer hasta terminar de cerrar todos los puntos y quedarme con el último, ¿sí? Bien, miren, aquí estoy con el último puntito y lo que voy a hacer es cortar la danita y pasar la hebra por ahí y ya tengo esto que parece una bufanita, ¿sí? Lo que voy a hacer es separar la parte del taloncito y doblarla así. Ahora, esto es bueno que lo estiremos para que ceda antes de coser y acá voy a tener la parte del talón que más o menos van a hacer, aquí les voy a enseñar con mi centímetro, que está aquí, ahí está. Más o menos va a ser unos 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros lo voy a poner así y la otra parte la voy a traer aquí, así, miren, ¿sí? Solo voy a medir 4 centímetros del talón, lo cual voy a doblar así y esto voy a doblar hacia acá. Estas hebritas que quedan, no importa, las dejamos ahí. Ahora, lo que voy a hacer es unir estas partes. Ahora, les quiero mostrar a ustedes la forma como lo pueden hacer, es con una aguja lanera y cosiendo con el mismo color del hilo, pero en este caso, lo que harían es lo siguiente, ¿no? Coser de aquí hasta acá y de aquí hasta acá o simplemente empezar en esta esquina y cerrar todo. Yo no lo voy a hacer con la aguja lanera porque quiero hacer algo especial, lo voy a hacer con un ganchillo en este caso, pero si tú no dominas el ganchillo, entonces lo puedes hacer cosiéndolo de una manera simple. En este caso, yo lo voy a hacer no complicado, pero un poquito más laborioso sería, ¿no? Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a voltear así el talóncito hacia acá y voy a ir acá a la esquinita y lo voy a hacer por el derecho de mi tejido, si no, voy a hacer por el revés porque quiero que se note lo que voy a hacer. Y voy a tomar el puntito así con mi ganchito y voy a tejer un punto bajo y voy a ir, miren aquí, al agujerito de cada carrera y voy a entrar en el otro que estaba y un punto bajo y luego entre estos altos relieves que son los musgos, yo voy a entrar en el profundo en el que no tiene alto relieve y luego en el otro del otro lado y así me voy a ir tejiendo todo, ¿sí? Así, uno en cada carrera, un punto bajo, un punto bajo, acá también tengo otra carrera, acá también voy a ir. Así, miren, lo estoy haciendo con lana de otro color porque quiero que quede, que se note que es de otro color, acá también voy a tomar así y en el que continúa, también así y es algo fácil y sencillo, en cada carrera vamos a ir uniendo nuestro tejido con puntos bajos. Miren, así simplemente hasta llegar al otro extremo, yo lo voy a ir haciendo aquí delante de ustedes para que vean que no tiene ningún misterio, ni nada extraño, ni difícil de realizar. Es sencillo y práctico, pero como les digo, si no quieren complicársela mucho, pues pueden hacerlo también cosiendo por el revés, uniendo los costados con una aguja lanera, ¿sí? tomando cada carrera de adelante con la carrera de atrás. Miren, así es como va quedando, aquí se ve así y se ve así. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí. Bien, miren, aquí ya llegué al extremo, entonces lo que voy a hacer es deslizar aquí nada más, así y vamos a cerrar y esconder con la ayuda de nuestra aguja lanera, esta herida por aquí. También nos podemos ayudar así con el ganchito y pasamos la grita por ahí. Ahí están, miren cómo queda por acá y por acá queda este cordóncito y por acá quedan estas rayitas así como si fuera un puntito cruz, ¿no? Bien, le damos la vuelta y repetimos lo mismo por este lado. Y nos vamos tejiendo puntos bajos o medios puntos por todo el borde. Bien, entonces aquí llegué a la esquina, hago lo mismo, paso la cuerdita, corto y voy a ocultar esta cintita dentro del tejido. Ahora nos queda hacer esto. Miren, parece una carterita o un estuche para guardar el celular, pero ya van a ver qué bonito les va a quedar luego. Luego vamos a ir aquí a la parte de la abertura, justo aquí donde tenemos la hebra de la unión, vamos a hacer lo mismo, medio punto, pero ahora vamos a hacer un puntito aquí, una cadenita más y dos cadenitas, y vamos a entrar aquí para tejer abanicos, por ejemplo así, uno más las tres cadenitas, ya sería el segundo, este el tercero y este el cuarto, ¿sí? Luego contamos un huequito, dos huequitos y entramos en el segundo agujerito del punto, enlazo y voy un huequito, dos huequitos y entramos aquí y pongo cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Si ustedes se están dando cuenta, lo que estoy haciendo simplemente es hacer un adorno, si ustedes quieren lo pueden hacer así sencillamente como el rectángulo que yo estoy haciendo y cosido a ambos lados, pero yo quiero hacer algo más bonito para ustedes, para las que ya dominan un poco más las agujas del ganchillo, pero si son principiantes, si están recién haciendo sus pininos en esto, pues pueden hacerlo de la manera sencilla y también les va a quedar muy bueno. Lo importante es que tejamos con mucho amor y lo hagamos con ganas de relajarnos y de sentirnos bien. Ahí estoy poniendo cuatro puntos altos y salto dos espacios. Y aquí finalizamos tejiendo una cadenita más, cortamos la hebra y listo. Lo que hemos hecho es ribetear nuestro tejido. Si acá por ejemplo a ustedes les queda como a mí, en la unión del tejido un poquito abierto, no hay problema, todo tiene solución. A veces no cae justo, no coincide la puntada ahí. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar con nuestra agujita, porque no queremos que nos quede abierto. Entonces simplemente hacemos esto, un nulito pequeñito y cortamos. Miren, así es como queda. Yo sé que no tiene nada de zapatito ni de media, además parece un forro. Me recuerda mucho a aquellos forros antiguos para los controles remotos de la tele, pero miren, ahora cuando lo ponemos algo mágico sucede. Vamos a introducir el piecito. Así. Vamos a arreglar el talón. Y vamos a cortar para que esté ahorita que nos quedó. Ahí está. Acomodamos el talóncito así. Acá también podemos dar una puntadita. Miren, se me escapó la idea. Acá lo voy a coser junto, como hicimos en el otro extremo. Porque les decía que a veces no recogemos el punto con el crochet, entonces no hay ningún problema. Ahí damos la puntadita. Vamos a cortar. Y subo. Y subo. Y Y subo. Y subo. Claro que esto no lo van a hacer En el piecito opuesto Estos son nuestros secretitos Que hacemos antes de terminar Nuestra prenda Cortamos la lanita Que hemos perdido Por ahí Y miren Así es como queda nuestro zapato Díganme si no es bonito A mí me gustó mucho Lo pueden hacer en cualquier otra puntada Lo pueden hacer en punto de jersey En punto de arroz Queda muy bonito un punto de arroz Arroz doble o punto de pretina También queda muy bien Porque ajusta al piecito Y pueden hacerlo Siempre me preguntan algo Perdón que yo mejor me corte Siempre me preguntan algo Para qué talla es Qué puedo hacer para hacerlo en otra talla Pues bien, tengo la respuesta para esas dudas No quiero que ninguna se me quede con duda Los zapatitos que yo hago Van de la talla 35 A la talla 39 ¿Por qué? Porque ceden Porque son tejidos Si fueran de cuero O si fueran de cualquier otro material Que no es elástico O no cede Entonces Sí tendría que hacerlo En diferentes medidas Pero en este caso Cede tanto de ancho Como de largo Así que cualquiera de las babuchas Que encuentran en nuestros videos Las de adulto Van del 35 al 39 Si quieren hacerla Como hoy leía Un comentario de una persona Que quería un modelo En la talla 42 43 Pues no hay ningún problema Pueden ver nuestro video De cómo calcular los puntos Y con ello van a poder calcular Tanto el ancho Que es la parte horizontal Como los puntos Que es la parte vertical ¿Sí? Entonces No se preocupen Para toda disolución Aquí en Vivir Tejiendo Lo hemos pensado Para ustedes Y queremos pues Hacerlo de la mejor manera Que pueda hacer Que se entienda Y que puedan lograr Ustedes Lo que están viendo Aquí Así es como queda Nuestro zapatito En punto bobo Santa Clara Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!